Hola chicos, ¿cómo están? Soy Frank y bienvenidos al segundo video que te dije para el día de hoy y que dije que íbamos a jugar Sky Wars claro que sí chicos Sky Wars, vamos, 7, 6 5, 4 3, 2 1, vamos que burrada de bloques esto, esto esto me lo guardo por acá esto por acá, esto por acá y esto me lo voy a dejar por acá, muy bien ¿qué vamos a hacer con estos bloques? se preguntan bueno, no sé si se lo pregunto porque no sé pero bueno, vamos por acá por acá, por acá, ese chiste no tuvo gracia pero bueno por acá, por acá, por acá y por acá vamos a ver con esto me gusta más esto pero bueno listo muy bien de puta madre ¿saben qué pasa en Ticocraft? este servidor eso pasa muchas veces también se desaparece el puto bloque falta que ahora mismo me tiren una flecha uh-huh, vamos ¿qué voy a hacer ahora? me va a encantar esto tiró uno buenísimo y ahora saben qué voy a hacer voy a ir a pelear y a matarme a este chabón acá verá, ¿me lo ves? ahora me lo mato por acá muy bien perfecto ahí está muy bien, chicos exacto te lo mato por acá muy bien ahora vamos a agarrar las cosas te escuché, negra moríte muy bien ojo, ojo tengo muy lleno en el inventario pero no me importa ojo, esto sí me importa espera un momento voy a comer no casi pero casi me quemo o sea, lo vieron, eh yo te ayudo a poner bloques forno dale, vení, salta salta, dale bueno, dale yo te hago team yo te hago team no lo voy a hacer team, chicos no lo voy a hacer team guacho, guacho, guacho si viene una persona por ahí y una persona por acá ahora vamos a terminar de hacer el camino lo voy a matar no, no lo voy a hacer team uh, este chabón se viene a comprar la endre listo lo sabía uy, la tiró re mal, eh pero re mal o sea, no se pudo hacer ni el camino que forro, guacho yo le quiero ayudar a hacer el camino pero estúpido bien, este voy a organizarme un poco el inventario listo bueno esto me lo voy a agarrar porque esto también esto no me llegó un mensaje de face pero no por el ruido que hace está muy alto el soño del juego listo ahora sí vamos este estúpido que no viene me tiene harto necesito tupeto lo voy a agarrar lo voy a agarrar lo voy a agarrar como vende le hice eso perdón que me quede callado porque este un poco concentrado me vendría bien a comprarme algún tipo de le chavo a la boca listo lo mato chicos se venga lo voy a matar a la mierda a la mierda a pastar más que nada porque él también me iba a poder llegar a traicionar escucho ruidos bien es este chabón vamos vamos vení listo ya le puse eso este chabón loco no viene más la mina guarda guarda porque se puede venir este chabón que dice ruido a la mina río ah no este es racogamer aunque me maté antes no quiero que se haga muy largo ya llevamos 6 minutos grabando y no quiero que se haga muy largo así que no sé que puedo hacer voy a hacer camino sí definitivamente voy a hacer camino como ven ya no llego guarda guarda lo sabía lo sabía lo sabía este 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 toma estúpido no que por no 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 yo tengo esto y no me va a poder matar igual pero me da igual porque o sea me puede gracias muchas gracias pero igualmente no te iba a hacer equipo listo estamos full diamante como ven miren así que así que voy a decidir a matar a este se suicidó gané muy bien chicos esto fue todo por hoy así que bueno espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima adiós adiós adiós